Vamos rápido a un reporte que tiene Simón y retomamos el tema de seguridad porque al parecer hay un accidente en calles de la ciudad, te escuchamos Simón y sigue la lluvia todavía. Gracias Juan Pablo, Karina, así es, ya se soltó un poquito más copiosa la lluvia aquí en la ciudad de Chihuahua y bueno, podemos ver que ya el asfalto se encuentra completamente mojado. Nos encontramos en el periférico de la juventud justo enfrente de Plaza Cumbres y bueno, como pueden observar hay un accidente bastante importante en este lugar, ya el pavimento como les digo está mojado, hay que recordar que justo cuando se comienza a mojar, cuando comienza a llover es cuando está más peligroso, más resbaloso, entonces bueno, hay una carambola, desde lejos alcanzamos a ver, ahorita más adelante nos vamos a acercar para tenerles las imágenes completas, pero desde donde estamos alcanzamos a ver al menos a cinco vehículos involucrados en el accidente principal, hay una camioneta de color blanco, no alcanzamos a ver qué marca es, pero está completamente volcada, tiene las llantas hacia arriba sobre el camellón, hay también un Chevy que alcanzamos a ver desde este lugar, un Chevy de color plata, hay una camioneta roja, hay también otro automóvil de color rojo y un automóvil negro que también está sobre el camellón, pues ya casi pasándose al carril contrario. Un poco más hacia donde estamos nosotros hay otros dos automóviles que también colisionaron, es un Volkswagen y un, alcanzo a ver creo que es un Fiat, bueno estos dos chocaron precisamente por alcance el momento de frenar y les vamos a mostrar también otras imágenes, mi compañero Carlos Sánchez aquí en la parte de atrás de nosotros hay un camión de la industria maquiladora y detrás de él hay un Chevy también de color gris de cuatro puertas, el cual se estrelló contra la parte trasera de este camión que estamos viendo en pantalla, Hace un momento pasamos por un costado de ellos en este lugar más elevado y alcanzábamos a ver a una persona herida dentro del automóvil Chevy, en los demás vehículos hasta el momento no tenemos el conteo de los lesionados, sin embargo pues obviamente la camioneta volcada debe de tener personas con algún tipo de lesiones, esperemos que no sean graves, Entonces bueno se está generando un importante congestionamiento vial aquí en este punto en donde estamos, todo el carril de norte a sur está ya muy congestionado, ya tiene varios metros pues a lo largo del periférico de la juventud donde hay este atolladero de carros, Si usted va a salir de su casa, si usted va a pasar por ese punto, tómalo en cuenta, salga con tiempo porque bueno pues estos accidentes se generan normalmente por las prisas de la mañana, hay que recordar que está lloviendo, hay que tomar sus precauciones, hay que salir un poco antes de su casa y bueno pues para que no se vean involucrados, sobre todo si usted va a pasar por este carril que le estamos mencionando. Oye es que lo mencionaba precisamente Simón, de la situación que se da cuando ya no hay lluvias y los aceites que va generando simplemente cuando usted frena su automóvil, ahora imagínese pues todos estos polvos o líquidos que también desprenden los camiones y vuelven a presentarse las lluvias y resulta bastante pues resbaloso, se pudiera decir que el pavimento, agrégale ese tema, las prisas que no estamos acostumbrados a manejar con lluvia, que tal vez no guardamos la distancia que se tiene que guardar entre un automóvil y otro y pues bueno, ahí tiene usted este accidente que se está presentando esta mañana, tengo información de que hay otro lugar al norte de la ciudad, también se presentó otro choque vial, están por pasarme más o menos el punto donde se presentó esta situación, es importante que usted se cuide, de verdad que maneje con mucha precaución para que llegue en tiempo y forma a su destino. Si usted entra a trabajar a las 8 de la mañana y ya va saliendo de casa, viaja generalmente de norte a sur por periférico de la juventud, trate de cortar antes, tome avenida La Cantera si es que va para el centro porque como podemos observar el tráfico vehicular está bastante, bastante lento antes de llegar a la zona de Paseo Central. Simón, ¿algo que se nos escape? No, bueno, hasta el momento es toda la información que tenemos Juan Pablo, vamos a tratar de recopilar más información, a ver si hay lesionados, esperemos como te digo que no sean graves y bueno, pues el conteo completo de los automóviles siniestrados, porque hay otros automóviles que también están detenidos, no sabemos si tuvieron algún choque leve, algún alcance, pero bueno, pues ya les tendremos la información completa más adelante. Sí, por lo menos en la imagen estábamos viendo tres ahí al fondo que sí tienen al parecer un choque de consideración. Muchas gracias Simón y muy buenos días. Vamos a ir a las calles de la ciudad, sobre todo al periférico de la juventud, que bueno, ahorita es un caos, vean nada más las condiciones en las que se encuentra un automóvil después de una volcadura. Adelante Simón, te vemos nuevamente. Gracias Karina, Juan Pablo, así es, pues siguen llegando mensajes, mucha gente que pasa por el lugar nos está avisando de este accidente, que bueno, pues nos lo topamos también nosotros cuando íbamos pasando y bueno, les voy a mostrar el automóvil, ya se encuentra pues en sus cuatro llantas, hace un momento estaba con las cuatro llantas hacia arriba, una volcadura en la que bueno, hubo bastantes vehículos involucrados, ya tenemos el recuento, el automóvil volcado es un Mazda 3 de color blanco, también en este, en esta carambola estuvo involucrado un Chevy gris, el camión verde de la maquila, que fue el que les comenté, el Chevy gris fue el que se estrelló en la parte trasera y bueno, en esta parte que estamos junto a la volcadura, hay una X-Trail de color rojo, un Matiz Plata, un Chevy Monza rojo, un Chevrolet de color negro y un Toyota Yaris, está un poco más adelante que es del sitio nacional, también hay otra carambola aparte que se generó precisamente por el, a ver, ahí va por cierto, el taxi, por haberse detenido el tráfico, dos Jetta de color gris exactamente iguales y un Kia Optima blanco, también chocaron por alcance, las autoridades nos comentan hasta el momento que no hay heridos, por lo menos no heridos graves, pero ya llegó aquí la ambulancia de la unidad de rescate de gobierno del estado, quien está atendiendo a una persona del sexo femenino, como pueden observar en imágenes, ya que bueno, pues presenta algunos malestares en el brazo, al parecer es la persona que venía, que les comentaba hace un momento, en el Chevy de color gris, el tráfico está pues bastante denso, como ustedes pueden observar, en la parte en donde está, en el carril de norte a sur, que es en donde está toda esta carambola, el tráfico está completamente detenido, para que ustedes lo tomen en cuenta, hay personas que están optando pasar por la lateral, pero bueno, pues si usted va a pasar por este lugar, lo ideal es que mejor lo evite, que se vaya, que le rodee un poquito más, aunque esté un poquito más largo el camino, pero bueno, pues aquí se va a detener completamente, ahí lo tiene usted, hay otra persona también en el piso, el conductor de la volcadura del automóvil del Mazda 3, ese afortunadamente salió ileso, a pesar de lo aparatoso del accidente, hace un momento lo estábamos viendo, sacar algunas pertenencias de la cajuela, que estaba completamente hacia abajo, así es que bueno, hay que tener mucha precaución, porque bueno, como estábamos comentando más, es temprano, se esperan lluvias durante la mayor parte de este día, sobre todo durante la mañana, y bueno, pues el piso está, les puedo comentar, resbaloso, porque yo tuve que pasar, tengo que cruzar el periférico de la juventud para poder tomar las imágenes, y sí se siente un poco el aceite en los pies. En el transcurso de este viernes, la probabilidad de lluvias va del 40 hasta el 80%, dependiendo la hora, pero se estima que sí va a estar cayendo precipitación en gran parte de la mancha urbana. Oye, nada más para dejarlo muy en claro, Simón, entonces son dos accidentes distintos, pero solamente es una volcadura, según te entendí. Es una volcadura, Juan Pablo, y son varias carambolas, es decir, el tráfico se estuvo deteniendo, y bueno, personas que venían a alta velocidad, que no guardaban la suficiente distancia, estuvieron colisionando entre ellos. Es decir, bueno, pues son varios, varios pequeños choques al cáncer, pero el más impactante es precisamente el del Mazda 3. No sabemos todavía, no nos han dicho las autoridades cómo, quién fue quien colisionó primero, quién fue el culpable, por así decirlo, el responsable, pero sí, en este punto en donde vemos a los automóviles de color rojo, fue donde se generó todo el lío desde un principio. Oye, dicen también que en la Coca-Cola, allá al norte de la ciudad, hay un choque y un gran caos vial. Hombre, es mañana de choques, desde ayer traíamos este tema, y eso que ayer no había lluvias, ¿eh? Tome usted sus precauciones, de verdad, al momento de salir a las calles de la ciudad, vuelvo a comentar lo siguiente, que es un fenómeno que pasa cuando deja de llover, se va quedando esta grasita, aceites, que van desprendiendo los camiones, los automóviles, en el pavimento, vuelve a caer la primera lluvia, llovizla, y luego se pone, o se percibe muy resbaloso, y ya no tiene, pues, la misma capacidad, se pudiera decir que de frenado su automóvil. Gracias por el reporte, Simón, pues ahí está usted viendo estas imágenes, maneje con mucha precaución, recuerde que alguien lo está esperando en el punto al cual usted estaba dirigiéndose, maneje con mucha precaución. Simón, volvemos contigo más adelante. Regresamos más adelante, Karina, Juan Pablo. Muchas gracias, Simón, y en este momento, pausa, y luego regresamos ya con el pulso teléfono.